para el país, ¿no? Porque estando en vacaciones, no solamente para el transporte de pasajeros internacional, lamentablemente, esto es a nivel nacional y a nivel internacional, porque los de Cochabamba, los que van a Azucre, todos están paralizados, todos los buses. Y estamos en vacaciones, la gente quiere viajar con sus niños, hacer turismo. Lamentablemente, nosotros estamos paralizados, no los que van, digamos, al Perú, porque no hay nada en ese sector, pero en el sector, digamos, que está bloqueado y tenemos buses también, ese es el sector que va de La Paz a Iquiqui. ¿Cuántos buses? A Hortita deben estar, siquiera, unos cuatro o cinco buses, que otros se han retornado, ¿no?, para ir por Tambo Quemado. ¿Cuántos están perdiendo? Que son cuatro días. Ya son cuatro días, efectivamente, es harto lo que se pierde, ¿no?, porque los buses están ahí, no pueden salir, porque están bloqueados por los camiones y todo, por la fila que tienen ellos. El sector turístico ha denunciado de que a falta, bueno, de hecho, al contexto que también Bolivia ha vivido, se habría reducido un 20%, han cancelado, dice. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Efidentemente esto es cierto? Justamente la vez pasada yo he comentado cuando los transportistas, los camioneros estaban parando y querían bloquear todo eso, yo les he dicho, ¿no? Lamentablemente a Hortita somos perjudicados todo, toda la, todo Bolivia, porque la gente que viene a dejar sus divisas acá a Bolivia y en dólares los extranjeros ya no quieren venir porque todo es bloqueo, ya bloqueo de, anuncian de transporte, ya anuncian de camioneros, ahora ya también los del lugar. Entonces esto es perjudicial para nuestra, para Bolivia, ¿no?, porque la gente ya no quiere venir, el turista ya no quiere venir a Bolivia y es una pérdida, por eso mismo tal vez también se han expresado los del sector del turismo que sus agencias están entrando en quiebra y hay muchas empresas que se han cerrado justamente por esta situación, porque no hay, no se puede trabajar por el bloqueo que constantemente tenemos. Gracias, señor presidente.